No salió la luz, pero bueno, me imagino que estamos, ¿sí? Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la sesión 3 de nuestra escuela. Esta escuela tiene el nombre de Trabajo Decente y Desarrollo Nacional. Para esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy importante que estuvo hace muy poquito en boga. Tiene que ver con trabajadoras y trabajadoras del subcontrato del cobre. En esta ocasión nos acompaña una compañera con bastante experiencia, muy destacada en el área. Bueno, la compañera es Ana Lamas Aguirre. Ella es madre de tres hijos. Se vincula desde muy joven con la defensa de las y los trabajadores en El Salvador, su lugar de origen, donde su padre trabaja en minería, desde ese lugar conoce y valora el trabajo colectivo como una herramienta de lucha. Asume la militancia política con responsabilidad y convicción, convencida de que la transformación social es una realidad posible y que depende del compromiso, la dedicación y la entrega de las responsabilidades que va asumiendo en su rol dirigencial. Es parte de los fundadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre en una lucha sin tregua, que ha permitido mejorar sustantivamente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras subcontratados, los más precarizados de la minería. Es importante destacar también que este es un sector marcado por una cultura machista, generalmente relacionada solamente a hombres. Ha encabezado luchas históricas por la defensa, por la dignidad de sus compañeros y compañeras en estos años, convencida de la necesidad de volver a las raíces del sindicalismo. Ha hecho de la memoria histórica una constante en su lucha, asumiendola como una herramienta de fortalecimiento de la identidad de clase. Bastante, corricula compañera, es muy importante su experiencia y por lo tanto yo la voy a dejar para que usted entregue todo lo que usted conoce con respecto al mundo de la minería y sobre todo de esta área que es de los trabajadores y trabajadoras del subcontrato. Y bueno, ahí vamos a explayarnos con respecto a eso, que es un mundo que a veces desde afuera es desconocido, pero que está en todas partes. La dejo compañera, suya la pantalla. Gracias compañeras, saludarlos, agradecer compañera María la instancia que hoy día tenemos y en este momento histórico que estamos viviendo como país para poder reflexionar y poder entregar, como decía usted, nuestra experiencia a través de hoy día de estos mecanismos que tenemos para poder hablar de ciertos temas que son tan importantes y tan relevantes hoy día para nuestro país. Así que saludarlos a todos, saludar a los que están viendo el programa y poder conversar de lo que obviamente tiene que ver con el mundo del subcontrato en la minería. Si quiere podemos empezar al tiro, preparamos una presentación para que la puedan ver, vamos a compartir pantalla ahora. No sé si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien compañera. Ya. Los trabajadores y trabajadoras del subcontrato del cobre, la precarización del trabajo en la principal riqueza de Chile. El Codelco y el subcontrato. En la década de los ochenta, el tema de la subcontratación o la tercerización está presente en la historia de los contratistas el razonable subcontrato a la tercerización. Aquí, por ejemplo, la empresa mandante, en este caso Codelco, tenía ciertas labores. Y había labores que, obviamente, por el carácter de lo que hace la mandante, que es la producción de cobre, no tenía ciertas labores, que eran como hacer camino, alambrado eléctrico, por lo tanto, en esa área sí existía el tema de la subcontratación, pero que después va pasando a la tercerización. Aquí tenemos, en esta pantalla que ustedes pueden ver, cómo efectivamente va creciendo y aumentando la cantidad de trabajadores contratistas versus los trabajadores de planta. Ustedes ven en la pantalla que en el año 2006 habían 24.028 trabajadores contratistas. Y aquí, abajo, en el tema del ejemplo que hay ahí, de las faenas mineras, el 2021 va aumentando un 48%, el 2010 un 30,7%, y la última estadística que tenemos, que es del año 2020, que aumenta considerablemente el tema de los trabajadores subcontratados en la minería versus los trabajadores de planta. Y lo que hoy día tenemos es un 72% de trabajadores subcontratados y un 28% de trabajadores de planta. Quiero señalar en esto, que estos son datos también de Cochilco, pero también que lo hemos trabajado con un gran economista de nuestro país, que sabe mucho con respecto al tema del cobre, que es el compañero Orlando Caput. En la siguiente página, ¿por qué enlazamos también esto? Y es lo que yo les decía recién, que después se fue aumentando el tema de la tercerización y se fueron externalizando algunas áreas que son directas de la producción. Pero esto tiene que ver justamente con lo que la compañera señalaba al principio, con lo que hoy día estamos viendo, y que desde nuestro inicio como Confederación de Trabajadores del Cobre, que bien lo decía la compañera, somos los trabajadores más precarizados del sector de la minería, sin condiciones, pero tiene que ver mucho hoy día con lo que estamos hablando del tema de trabajo decente versus trabajo precario. En el concepto de trabajo decente señalado por la OIT en el año 1991, el trabajo decente tiene que ver con un trabajo productivo, seguro, con respecto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, con libertad sindical, con negociación colectiva y participación. Versus lo que hacemos y lo que hoy día tenemos, es el concepto de trabajo precario, que también lo señala la OIT en 1998, que es la relación laboral donde falta la seguridad en el empleo, y ahí nosotros lo podemos ver en la práctica, porque los trabajadores y sus contratados no tienen ninguna protección al respecto. Uno de los elementos principales del tema del contrato, es que no tenemos contratos temporales, el contrato es a corto tiempo, el trabajo a domicilio y sus contrataciones. Y lo que vemos también, que esto se inserta de esta forma, desde los ochenta en adelante, pero también en las otras áreas de la producción. El tema de los trabajos temporales, como lo vemos nosotros desde el año 2007, que se conforma la Confederación de Trabajadores del Cobre, no teníamos ninguna protección, ningún derecho, el tema del abuso era el tema de la discriminación, los contrataban once meses, los finiquitaban un día, que justo caía un tema de descanso, y al otro día no volvían a contratar, por lo tanto no teníamos derecho a vacaciones, ni ningún derecho que obviamente los trabajadores debiesen tener. Y también aquí surgen varios efectos. Uno de los efectos que tiene que ver con la principal empresa, o la empresa mandante, que reduce prácticamente sus costos de producción, y aumentando su utilidad. Se desligan de la administración personal, se elimina la responsabilidad social sobre los trabajadores, con respecto al tema del ambiente de los sindicatos, no hay sindicatos, generan conflictos, y por lo tanto no se responsabiliza, ni por los sindicatos, ni por negociación colectiva, que es lo que nos dicen en la práctica. No, ustedes tienen un problema, y el problema lo tienen que solucionar con su empresa, o con la empresa contratista, que obviamente tienen la relación contractual. Nosotros como empresa mandante, no tenemos nada que ver al respecto. En eso mejoran sustantivamente su competitividad, y nosotros lo que hemos visto en la práctica también, de que hay altos ejecutivos, que después salen de las empresas, o que incluso tienen vínculo con la mandante, pero que también ven un negocio a través de generar empresas contratistas también en ellos. O sea, ellos mismos, y a través de estos como palos blancos, digamos, que son algún familiar que forma parte de una empresa contratista que le presta servicio a la mandante. Y los efectos que tiene para las empresas contratistas, que tenemos tres ejes, que son la empresa mandante, la empresa contratista, y los trabajadores. Y los efectos que tiene para las empresas contratistas pueden disponer de una fuente segura de negocio, porque tienen una empresa, tienen trabajadores, y le prestan servicio a la empresa principal. Pueden licitar contratos, con bajos presupuestos, pueden ejercer una relación de dominio sobre los trabajadores, pueden mantener bajo control las posibilidades de la organización de los trabajadores, y pueden imponer cotizaciones sobre sueldos bases muy bajos. Algunos ejemplos con respecto a esto, tenemos que, y que lo que hacen es ir precarizando cada vez más el tema del trabajo a través de estas condiciones que tiene la empresa mandante. Nosotros hemos visto en la práctica que incluso hay empresas que contratan a los trabajadores, le pagan un sueldo mínimo, y después rellenan con bonos. Algunos, por eso que está el tema de bajo sueldo, cotizan menos, tenemos menos posibilidades de poder ingresar, incluso, ¿cierto?, a poder posturar a una vivienda, no tenemos cero posibilidad que nuestros hijos puedan efectivamente estudiar en la universidad, y no tener una buena salud, etc. Y con respecto al tema del control de los trabajadores, se dificulta mucho más el tema de que los trabajadores se puedan organizar, porque cuando había una, estaba la empresa mandante, tenía, como poner un ejemplo, 100 trabajadores, pero esa empresa externalizó ciertos servicios donde se generó que esos 100 trabajadores fueran de 10 empresas distintas. Por lo tanto, hay 10 empresas, y cada uno tiene 10 trabajadores. Por lo tanto, la posibilidad de organizarse de los trabajadores es muy mínima, porque nosotros sabemos que hoy día tenemos un código laboral que tiene ciertos códigos, ciertos quórums, que establece para que los trabajadores se puedan organizar y mejorar efectivamente sus condiciones laborales sociales y remuneración. ¿Cuáles son los efectos del tema del trabajo precario que es el tema de la subcontratación? Los fragmenta, los separa, los digrega y nos atomiza como clase. Les precariza su fuente laboral, haciendo el empleo inestable en su duración, lo que explicaba anteriormente. Si nosotros no nos podemos proyectar, porque obviamente tenemos un contrato de 6 meses que después lo renuevan por 4 meses, o hay algunos que son más largos y que los teníamos hasta 11 meses, pero después, ¿qué es lo que hacen? Te finiquitan y te contratan incluso al otro día. Por lo tanto, ahí no teníamos ni siquiera ninguna estabilidad, menos pensar en una indemnización por años de servicio, porque no cumplíamos ni siquiera el año, solamente los finiquitaban hasta los 11 meses. Derecho a vacaciones, ni pensarlo. Los riesgos que hay en el tema de la minería, los riesgos de accidentes, no había ninguna protección con respecto a eso, sin protección social, porque obviamente no nos podíamos organizar mínimas condiciones de sindicalización, ni pensar en el tema de la negociación colectiva, porque si ya tenemos la dificultad de organizarnos, es mucho más difícil efectivamente poder ir mejorando las condiciones a través del instrumento que es la negociación colectiva, con bajas remuneraciones, con bajas cotizaciones previsionales, y con injustas perspectivas de futuro, incluso lo que estábamos señalando anteriormente para nuestros hijos. Le genera una condición de discriminación respecto a los trabajadores de planta o directo, y que genera aquí trabajadores de segunda, tercera, hasta cuarta categoría. Y el factor de la institucionalización, institucionalizar la pobreza. Es como el tema de los factores que están en contra, y por eso que obviamente hoy día lo señalamos, y tiene que ver con lo que es el trabajo precario. En el año 2017 se genera, el tema del subcontrato es una forma de precarización del trabajo. Y en el 2007 hay una ley que se llama la ley 20.127 que regula este régimen de subcontratación bajo estos servicios transitorios. La ley efectivamente ordena, regula el subcontrato. además faculta a la empresa para entregar cualquier labor a terceros, incluso las de producción, lo que históricamente siempre fue combatido por organizaciones sindicales de trabajadores de planta. ¿Qué ocurre después con el tema de la ley? Que nosotros lo que hemos dicho también que hay cosas que son culturales y que están instaladas en este modelo económico que hoy día vivimos y que efectivamente queremos cambiar y vamos transitando hacia ello, es que en el tema de la subcontratación es un abuso y una discriminación. Lo que hace con esta ley es legalizar ese abuso a través de esta ley que regula algunas prácticas que están también y que es lo que hacen las empresas de acuerdo a lo que hemos señalado anteriormente pero que efectivamente no tienen ninguna protección. Lo único que aquí podría regular el tema de la ley es que la empresa mandante tiene una responsabilidad subsidiaria con sus empresas contratistas. Aquí hay algunas fotos y láminas que queríamos también señalar que tiene que ver con que como nosotros los trabajadores en alguna forma que lo que hacemos con todas estas dificultades que tenemos con las pocas herramientas que hoy día existen para que los trabajadores se puedan organizar y poder mejorar sus condiciones de abuso y de precarización es a través de la organización y principalmente de la lucha cuando los trabajadores o cualquier parte o los estudiantes se organizan para poder luchar por mejorar sus condiciones lo que hay aquí es un tipo de violencia que nosotros que nosotros la hemos vivido también como confederación en todos los espacios cuando hemos estado desde el 2007 en adelante y que es lo que nos llaman de violento solo quería mencionar el tema de la violencia que existe el tema de la violencia que es la violencia física la violencia verbal pero aquí lo que nosotros tenemos es el tema de una violencia estructural que está citada en lo mismo que nosotros hemos dicho el tema de la discriminación el tema de la marginación el tema de los pocos derechos que tenemos que no tenemos derecho a salud que no tenemos derecho a vivienda y eso a través de esta tan llamada que ellos lo ven lo muestran en la tele que el tema de la violencia pero aquí lo que no se habla y que es lo principal que tiene que ver con esto que es el tema de la violencia estructural a través del abuso y nosotros estamos estructurados en esta sociedad con una estructura de violencia por eso que llamamos que hay una violencia estructural los sueldos es violento lo que yo señalaba recién o sea no puede ser que no tengamos ninguna condición y ningún derecho porque a través de estos mecanismos han ido precarizando más el trabajo por lo tanto tiene que ver con el tema de una condición de vida de las y los trabajadores hoy día estamos en un proceso histórico para nuestro país creemos que es importante pero también ponemos en valor de que estas luchas que han sido históricas de las y los trabajadores y el pueblo en general donde pasamos a una situación que hoy día donde estamos y en esta etapa de la historia que es tan importante tiene que ver con el tema de las luchas del pueblo recordamos el 18 de octubre donde nos da esta posibilidad a través de que hemos históricamente pasado del pueblo a través de la lucha de muchos compañeros que se han ido y que han luchado efectivamente por esta por mejorar por tener una sociedad más justa y hoy día estamos en este proceso tan importante que tiene que ver con una nueva constitución que emana desde el pueblo una constitución democrática que tiene muchos factores que son importantes y que efectivamente podemos avanzar en las grandes transformaciones que las y los trabajadores y el pueblo en general ha venido demandando desde hace mucho tiempo la confederación de trabajadores del cobre desde su inicio en el año 2007 tiene como eje fundacional la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos porque hemos tomado ese legado no hemos hecho cargo de ese legado y hemos tratado de que hoy día en esta instancia de ingresar a través de la iniciativa popular de norma una iniciativa popular que tiene que ver con nuestro eje fundacional y que tiene que ver con un eje estratégico porque tiene que ver con el tema de la economía y la independencia de nuestro país que el Estado tenga el dominio de sus recursos naturales estratégicos en este proceso nosotros ingresamos esta iniciativa popular de norma que era la 15.150 que logró juntar 17.000 infracción de firmas también hace un tiempo atrás nos acordamos que hubo una estadística donde se hizo casi el 80% del pueblo donde se hizo la estadística decía que era importante renacionalizar el cobre para Chile también nos recordamos en el año 2011 cuando empieza el tema de las movilizaciones había una consigna de los estudiantes donde decía el cobre para la educación esa es la importancia que tiene cuando se abre este espacio como les decía nosotros nos hacemos cargo de ese legado y introducimos esta iniciativa popular de norma que la trabajamos con Senda con grandes compañeros que han estado históricamente en este proceso con los mismos compañeros que acabo de señalar el compañero Orlando Caputo la compañera Graciela Galarce e hicimos esta articulación y enviamos y juntamos las firmas de acuerdo a lo que estaba establecido en el proceso de la nueva constitución el estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable imprescindible de todas las minas y las sustancias mineras metalúrgicas no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburo existente en el territorio nacional sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos que estimen situadas esto es el párrafo en lo principal que es el párrafo histórico de nuestro compañero Salvador Allende que fue una gran batalla que tuvimos que dar a la linterna de la convención también porque sabíamos que iba a ir a dos comisiones que es la comisión de derechos fundamentales y la comisión de medio ambiente que después se quedó solamente en la comisión de medio ambiente donde hoy día queda establecido este párrafo de la constitución que nosotros esperamos y esperábamos que y nos hubiese gustado también de que se afirmara con más fuerza y con más claridad de que el cobre y los recursos naturales estratégicos estén en manos del estado ahora bien nosotros valoramos absolutamente el tema del proceso hay ciertos derechos que ya están garantizados en este borrador como es el tema de la libertad sindical la negociación colectiva la negociación colectiva por rama el tema y el tema del trabajo decente que es lo que estamos hablando y que el subcontrato es trabajo precario por lo tanto tenemos que ir avanzando y nosotros como confederación creemos absolutamente en este proceso lo hemos respaldado como trabajadores y creemos que este 4 de septiembre debemos salir con fuerza y aprobar este proceso que es histórico y que no podemos desaprovecharlo hoy día más allá de toda la desinformación que hay tenemos que informarlo pero tenemos que apoyarlo con fuerza porque efectivamente es un proceso que está emanado desde el pueblo democrático para poder avanzar en las transformaciones profundas que el pueblo necesita como conclusiones los trabajadores contratistas y subcontratistas hemos sido fragmentados en esto del tema de la subcontratación y aquí vemos un fenómeno que es muy importante y podrían preguntarse algunos que tiene que ver la renacionalización del cobre con el tema del subcontrato y aquí lo vemos claramente aquí hay una estadística que dice que el 72% versus el 28% de los trabajadores el 72% son trabajadores subcontratados y el 28% son trabajadores de plantas así también lo vemos en la estadística que en Chile el tema de a través de las concesiones plenas y lo que tenemos hoy día en el tema de la explotación de nuestra principal riqueza es que el 72% está en manos de empresas transnacionales solo el 28% que coincidentemente coinciden las cifras el 28% está en manos de Codelco el subcontrato es la columna vertebral del modelo económico actual y junto con esto es las manifestaciones del tema del trabajo informal la negación o el tema el verso el concepto que tiene que haber del tema del trabajo decente el argumento de la violencia en las luchas sociales y sindicales es un discurso falso considerando que la estructura social y política en Chile se ha construido sobre la violencia estructural y la nueva constitución debe superar la desnacionalización de la minería que es un proceso en curso y establecer un nuevo modelo laboral que fortalezca las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales lo que tenemos que creemos y estamos convencidos de eso como organización de que debemos avanzar hoy día tenemos que aprobar es una responsabilidad que tenemos también cada uno de nosotros de salir con esta carta fundamental y que hoy día existen mucho más herramientas para ir mejorando ir generando más conciencia en temas como es la soberanía económica de nuestro país y en ese trabajo tenemos que estar en disposición todos y todas para recuperar lo que por tanto tiempo nos han arrebatado derechos beneficios hasta nuestra dignidad y recuperar efectivamente nuestra dignidad para las y los trabajadores y el pueblo en general muchas gracias gracias compañera fue muy esclarecedor su digamos toda su presentación sin duda nos queda un tremendo claridad en torno a lo que significa la subcontratación y tal como lo planteabas compañera efectivamente la subcontratación está presente hoy día en todas las áreas productivas y todos los servicios también porque hoy día vemos como los servicios públicos también existe la tercerización a través digamos de los servicios de alimentación de aseo vemos cajeros de bancos o sea tenemos transversalmente el tema de la subcontratación en todo el sistema productivo y servicios del país por tanto hoy día importantísimo que el proceso que se está viviendo en cuanto a lo que a los avances que está teniendo digamos y la esperanza que entrega obviamente el proceso constitucional que se está viviendo hoy día sin duda que nos llena de esperanza a todos los trabajadores y trabajadoras hay que tomar en cuenta que la CUT también instala allí una iniciativa de norma de la cual tú haces mención con respecto al trabajo decente allí se menciona porque se recoge los lineamientos que entrega la OIT en torno al trabajo decente tal como lo mostraste ahí la presentación y eso queda establecido dentro de las normas que se aprobaron en la constitución sin duda que hoy día todas las organizaciones sindicales hemos hecho esfuerzo por instalar allí nuestras propias demandas porque por ejemplo yo no pertenezco a la área de los trabajadores del cobre pero pertenezco a la área agraria agrícola y sin duda que para nosotros también era importantísimo cómo se reconocía el tema del derecho a la soberanía alimentaria como es algo fundamental hoy día estamos viviendo la escasez por ejemplo de alimento y cómo estas cosas han caído en una tremenda inflación y lo que significa para la gente para el pueblo hoy día alimentarse que no es fácil todos los productos de primera necesidad están absolutamente encarecidos muchos por una inflación artificial y otros por la escasez entonces ya no tenemos cómo asegurar esa alimentación puesto que muchas de las cosas vienen desde afuera bueno así todo compañeras yo creo que es importante sacar en conclusión que efectivamente su contrato tiene un objetivo y en este caso tiene que ver cómo le quitamos poder a los trabajadores a través de su contrato y eso lo hemos estado viendo en todas las áreas de los trabajadores cuánto cuesta organizar a los trabajadores cuánto no no existe esa convicción yo veía hace muy poquito hace rato el tema de cómo fue el proceso de instalación de la unidad popular y veías tú una convicción del pueblo pero extraordinaria hoy día lamentablemente a veces te queda la duda porque tenemos una gran tarea que es precisamente sacar esta que creo que es una de las grandes batallas que tenemos por delante que es precisamente el apruebo este 4 de septiembre creo que ahí tenemos mucho mucho trabajo por delante y para que obviamente todas estas cosas que nosotros visualizamos como avances necesitamos tirarnos a la calle a convencer a toda una masa que no ha votado nunca porque hoy día es una es un plebiscito obligatorio si hoy día hay una gran cantidad de personas que nunca han votado y sin embargo hoy día están llamados a votar obligatoriamente bueno pensemos que habrá una cantidad de personas que aún así con la obligación encima no lo va a hacer pero la gran mayoría lo va a hacer por lo tanto esa es nuestra tarea hoy día bueno compañera mira yo no sé si te queda alguna otra reflexión en torno al tema y todo lo que significa solo como reflexión de acuerdo a la presentación y lo que hemos estado conversando a través de la unidad de las y los trabajadores como bien lo señalaba usted compañera a través de la organización que todo esto nos ha dificultado enormemente porque entregamos ciertos elementos que es lo que es el tema del subcontrato por lo tanto nosotros somos parte de esa precarización y de ese abuso que obviamente hoy día nos cuesta enormemente organizarnos pero tenemos esa herramienta que es la unidad la organización en torno a y también en disposición de lucha que es lo que hemos demostrado históricamente las y los trabajadores y el pueblo en general y ahí decirle señalarles compañera que nosotros a través como organización como confederación a través de estas tres herramientas que son fundamentales hemos logrado cortar la brecha de desigualdad entre los trabajadores contratistas y los trabajadores de planta a través de los instrumentos pero principalmente de la lucha nosotros el año 2007 cuando se hacen las grandes movilizaciones y que empezamos a rescatar ¿cierto? la herramienta histórica de lucha de las y los trabajadores logramos establecer acuerdos con la mandante en este caso la mandante Codelco y que cuando nosotros decimos que venimos a cortar la brecha de desigualdad es que los contratos sean más a largo plazo que ya no tengamos once meses sino que el contrato es hoy día de dos hasta tres años que se reconozca la labor que hacen los trabajadores en la cadena productiva a través de reconocer cómo mejorar las remuneraciones de los trabajadores pagos de incentivos anuales y cuatrimestrales reajustes de bonos beneficios de becas escolares seguros complementarios de salud que se reconozca también porque en el tema como decíamos verso el tema de lo que ocurre en el tema de sus contratos que se reconozca y que haya un seguro para los trabajadores de muerte occidental porque nosotros los trabajadores somos un número entonces en realidad que se reconozca eso que se reconozca el tema de la invalidez el tema de incluso hoy día que hay un tema que es súper importante que a través de la coordinación que hemos hecho con el sector a través del CETEMIN que es la coordinadora de los trabajadores de la minería hemos logrado instalar también una de las cosas que son fundamentales hoy día que es el tema de la seguridad y la salud en las minas que es ratificar el convenio de la OIT el 176 hay compromisos instalados ahí y también el tema de la calificación del tema del trabajo pesado el tema de la minería es un trabajo forzoso un trabajo que es muy complejo pero también así se da como decíamos recién en el área de la producción y a través de estos instrumentos que obviamente se ha profundizado el tema del abuso y no han tratado de despojar de derechos que avanzamos principalmente en la estatal Codelco logramos instalar estos acuerdos en la privada pero que en la pandemia lo que han hecho los empleadores es llenarse su utilidad agrandar sus utilidades a través de precarizar más y aprovecharse del tema de la pandemia para despojar de derechos básicos que ya habíamos alcanzado los trabajadores señalar también compañero que es súper importante el tema de la el tema de la condición de la mujer en la minería que hay un tema de discriminación tremendo pero no solamente en la minería sino que también y todos estos temas son para la reflexión para la conversación en el espacio o sea en el escenario tan importante que estamos viendo como país que hoy día varios de los derechos están siendo reflejados en la en este proceso de la nueva constitución por eso que es tan importante que nos informemos y tenemos ahí un tremendo desafío cómo avanzamos efectivamente en mejorar esas condiciones porque qué es lo que se hace que nosotros las mujeres a través de la condición de ser mujer sólo las áreas que se abren en el tema en el tema de la minería y también en los otros espacios de la producción son sólo el tema de cuidado y replicar lo que hacemos en la casa llevarlo al tema del trabajo como por ejemplo hacer aseo alimentación en la faena el tema de enfermeros todo lo que es cuidar secretaría tomar nota entonces en esos espacios yo creo que también hay tareas que también están establecidas hoy día en la nueva constitución pero tiene que ver también cómo nosotros vamos impulsando efectivamente el tema de las transformaciones y las grandes transformaciones que necesitamos por lo tanto lo que decía usted compañera es súper importante tenemos un desafío tremendo que es este 4 de septiembre salir y primero hoy día con todos estos elementos que tenemos entregarle los elementos la información a la gente para que vote informado y no desinformado como lo hacen los grandes medios de comunicación así que es un tremendo desafío tenemos toda la esperanza de que efectivamente podemos avanzar y construir una sociedad distinta una sociedad más justa sin abuso y en eso obviamente estamos trabajando arduamente para poder cambiar el estado de las cosas y lo que ocurre hoy día que tenemos en el centro cierto al dinero y no a los seres humanos que es lo que tenemos que ver así que agradecerles el espacio esperamos poder haber entregado los elementos en un constante aprendizaje y que nos vamos fortaleciendo cada uno de nosotros para cumplir efectivamente con nuestro objetivo y dejar a nuestros hijos una sociedad mejor no solamente a nuestros hijos sino que a nuestros nietos gracias compañeros y compañeras correcto compañero muy bien compañero que la verdad le gane a la mentira y que la esperanza le gane al miedo creo que esas son grandes esperanzas o sea es grande enseñanza que nosotros tenemos que instalarla en el pueblo porque hoy día la batalla también no solamente va a ser el 4 sino que va a ser todo este tiempo de estos 3 meses que nos queda de campaña de instalar justamente ganarle a esa mentira que está instalada pero en que está íntima en los medios de comunicación en las redes sociales y que por supuesto para nosotros es una complicación pero tenemos que tenemos la garantía de que somos más y somos pueblo y estamos insertos en digamos en esa en todos los sectores populares que nosotros tenemos que llegar y solamente lo último que me gustaría incorporar por ejemplo que frente a la desilusión que significó por ejemplo el rechazo a la norma que ustedes que yo también había firmado tiene que ver con que México nacionalizó hace muy poquito el litio sin ningún tipo de nada de digamos de ver el tema de la constitución ahí no hubo nada que solamente fue una ley que se pudo producir que México avanzó hacia la nacionalización del litio por lo tanto yo creo que esta otra parte de lo que significa el avance en cuanto a otras normas nos van a abrir bueno esta es la entrada en realidad van a ser las batallas que vamos a tener que dar a futuro bien compañera yo creo que usted hizo una excelente presentación espero que sirva a todos los compañeros que nos están viendo y sin duda que esto como se está digamos transmitiendo en distintas plataformas también queda grabado para las personas que puedan verlo posteriormente así que muy agradecida de su participación compañera y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias un abrazo para todos chao chao gracias gracias